Bien, en este videotutorial vamos a ver el comando history. Aquí en la parte derecha tenéis una serie de variables que influyen sobre el comportamiento de lo que se denomina historial de comandos, que es el almacenamiento de la serie de comandos que nosotros vamos introduciendo en el terminal para poderlo aprovechar posteriormente. Bien, vamos a ver el valor que toman cada una de estas variables y vamos a explicar su significado. Para eso lo primero que vamos a hacer es ver su valor. Para ver el valor de una variable tenemos que poner el símbolo $ delante y el nombre de la variable. El nombre de las variables normalmente en Linux vienen con mayúsculas. Aquí os podéis fijar en la parte derecha que todas empiezan con ist. Se refieren a variables que afectan al historial. Bien, la primera variable que vamos a ver es iscmd. ¿Qué hace esta variable? Pues esta variable nos indica el número con el que se va a almacenar el comando que estamos ejecutando en este momento. Si nosotros colocamos el comando history, podemos ver todos los comandos que hemos ido tecleando en la sesión en curso. Si os fijáis, hay 29, que era el número que nos aparecía antes, 29 comandos que hemos ejecutado anteriormente en esta sesión. Si queremos empezar de nuevo, tendríamos que utilizar un modificador del comando history que es "-c". Y efectivamente ahora si volvemos a poner history, pues aparece solamente ese comando con el número de orden 1. Es decir que istcmd nos indica el número del comando que estamos ejecutando en ese momento. Bien, vamos, antes de iscontrol, que es un poco más complicado de ver, vamos a ver isfile, que es otra variable que nos permite indicar en qué fichero se va a almacenar este historial de comandos. Si ponemos isfile, veis que se almacena en el directorio personal del usuario actual, que es Agus, en realidad el directorio es home Agus. Y el fichero que hemos elegido para almacenar ese historial de comandos se llama bushistory. Empieza con un punto, por lo tanto en un listado común no aparecerá. Y tendremos que utilizar el listado ls-a. Si ponemos ls-a, veréis que efectivamente hay un... Bueno, aparece aquí un poco más arriba. Hay un fichero que se llama bushistory, que es el que va a almacenar el historial de comandos. Si lo ejecutamos, es decir, si vemos su contenido, sabéis ya que hay un comando que se llama les para ver el contenido de ficheros de texto. Este es un fichero de texto normal y corriente. Veis aquí que han aparecido una serie de comandos, pero no están los comandos que hemos ejecutado en esta sesión. ¿Y esto por qué es? Bien, esto es porque el fichero del historial se graba cuando salimos de la sesión. Es decir, que el historial de comandos, por decirlo así, está almacenado en RAM y cuando salimos de la sesión en curso es cuando ese historial de comandos se agrega al fichero bushistory. Bien, tenemos la posibilidad también de borrar ese fichero con un modificador del comando history. Si yo pongo history-c, hemos dicho que borrábamos el historial, es decir, lo que estaba almacenado en RAM. Y si inmediatamente después ponemos history-v, escribimos ese historial, que ahora estará borrado, en el fichero bushistory que se almacena en el directorio personal. Si volvemos a leer el fichero con el comando les.bushistory, veréis que el único comando que ha almacenado es history-w, que es el que hemos utilizado para borrar precisamente o para traspasar el historial de comandos a ese fichero. Vale, vamos a cerrar esto que ha aparecido así, por las buenas. Quitamos esto, salimos, y para poder manejar de forma más cómoda este comando, el comando history que vamos a ejecutar continuamente, pues se me ocurre que lo mejor sería crear un alias, por ejemplo, h, y que se refiere o ejecute el comando history. Vale, ya lo tenemos, y si doy h a secas, pues ejecutaré history y veré el historial de comandos que hay en este momento en RAM. Bien, otra variable que... o dos variables que son muy parecidas pero que no hay que confundir, es ist-sice y ist-file-sice. Bien, si vemos su contenido, lo tenemos aquí, aparece 2000 para la variable is-file-sice y esto significa que podremos almacenar hasta 2000 comandos en el fichero base barra baja history que hemos visto anteriormente. Diferente es el asunto de la variable is-file-sice y esto significa que podremos almacenar en RAM, en el historial de comandos que vamos almacenando conforme vamos avanzando en la sesión. Por ejemplo, ahora mismo, si damos history, pues tenemos almacenados en esa RAM siete comandos. Como veis, aparecen ahí siete comandos. Bien, hay un comando muy interesante, o una variable muy interesante, que es ist-ignore, que es la siguiente que tenemos aquí, y esta sirve para indicarle ciertos comandos que no queremos que los almacenen en el historial. Ahora mismo, si pongo o intento visualizar su contenido, me aparece en blanco, es decir, no está, no tiene ningún valor, o no tiene asignado ningún valor. Para asignar un valor a esa variable, o a cualquier variable, vamos a utilizar el comando sport, vamos a poner el nombre de la variable y vamos a igualarlo a lo que queramos que contenga esa variable. En este caso, lo que voy a hacer es colocar dos comandos que no quiero que aparezcan en el historial de comandos. Por ejemplo, crear, que es un comando para borrar la pantalla, y pwd, que es un comando para averiguar dónde estamos. Vamos a hacer la prueba con estos dos comandos y vamos a ver qué sucedería si yo pongo crear. He borrado, he utilizado crear, voy a poner una intermedia, que va a ser ls-l, para ver el listado, y voy a poner pwd. De acuerdo, y vuelvo otra vez a utilizar crear para borrar la pantalla. Bien, si ahora doy la historial, si os fijáis, sí que ha almacenado en el historial este comando, ls-l, que lo he puesto intermedio entre el comando clea y el comando pwd, pero ni tanto clea ni el pwd han sido almacenados en el historial, como le he indicado con la variable istignore. Es decir, es ignorar una serie de comandos que no queremos que aparezcan en el historial. Bien, vamos a ver qué significa esto de isControl. Si os fijáis, en isControl vamos a hacer varios comandos seguidos que sean exactamente el mismo. Por ejemplo, voy a poner ls-l tres veces, cuatro veces, y lo que vamos a hacer es visualizar el historial. Si os fijáis, yo aquí había puesto varias veces ls-l, y sin embargo, solamente se ha almacenado una vez. Vamos a probar con otro comando, con el comando, por ejemplo, ncal. Si lo ejecuto una vez, otra vez, y otra vez, lo he ejecutado tres veces, y si ahora veo el historial, fijaros que solamente se ha almacenado una vez. Bien, ¿por qué sucede eso? Bien, sucede porque tenemos activado el isControl de una determinada manera. Si ponemos el contenido de esa variable... Bueno, sabéis que hay que ponerle esto... Aparece una palabra que es ignoreBoth, ignoreAmbos. Bien, ¿por qué ambos? Porque aparte de quitar los comandos repetidos, incluye otra utilidad más, que es no almacenar aquellos comandos que empiecen por un espacio vacío. Por un espacio. Por ejemplo, si yo no quiero que almacene... Bueno, vamos a poner ls-l, que sí que lo va a almacenar. Fijaros que sí que lo ha almacenado aquí. Pero si yo quisiera que ese mismo comando no lo almacenara en el historial, tendría varias posibilidades. Poner ls como comando que lo ignore, en la variable isignore, o también podría colocarlo con un espacio en blanco. Por ejemplo, si yo pongo el comando pwd, después pongo el comando ncal. Y quiero que el siguiente comando no aparezca en el historial, pongo espacio ls-l, y ese ls-l, fijaros que no aparece en el historial. Ha aparecido el ncal. ¿Vale? Bien. Sin embargo, en este historial se han almacenado órdenes repetidas. No seguidas, pero sí espaciadas. ¿Vale? Si nosotros queremos cambiar ese comportamiento del historial, tenemos la posibilidad de colocar la variable isctctrol de forma que borre esos duplicados. Eso se consigue con erase.dups. Con ese valor... Con ese valor... ECO no. Perdón. He puesto ECO y quería poner SPORT. Bien. Con ese valor no van a aparecer duplicados, aunque estén espaciados. Vamos a hacer la prueba. Si yo pongo ncal, que ejecuta un comando, pongo free y pongo ncal otra vez, en teoría esos dos ncal tendrían que aparecer en el historial porque están espaciados y hay una orden en medio que es free. Si pongo el historial, fijaros que el ncal solamente ha aparecido una vez. ¿Por qué? Porque hemos colocado esta variable isctctrol para que borre duplicados. ¿Vale? Bien. Vamos a ver más detenidamente otra variable que es ist-timeformat que nos permite a cada uno de los comandos que se almacenan en el historial asignarle una flecha y presentarla. Vamos a asignarle un valor. Después explicaré por qué he asignado ese valor en particular. Aquí hay que asignarle una cadena con una serie de caracteres precedidos por un tanto por ciento que indican una serie de formatos para la fecha. Bien. Si no me he equivocado en la sintaxis y ahora pongo el historial. El historial, como veis, aparece con la fecha, día, mes y año y la hora, minuto y segundo de cada uno de los comandos que hemos ejecutado hasta la fecha. Bien. Ha quedado un poco pegadito. Entonces vamos a volver a ejecutar el comando sport-time-format y vamos a darle, por ejemplo, un carácter de separación. Ahí. Esto va a quedar mucho mejor. Si volvemos a poner history, fijaros que aparece la fecha de cualquier comando. Por ejemplo, ¿cuándo hemos ejecutado el comando echo-hits-control? Pues lo hemos ejecutado el día 5 de marzo del 2014 a la 1 hora 56 minutos 21 segundos. Bien. Eso para auditorías puede venir bastante bien. ¿Cómo he averiguado yo que esta X minúscula que se correspondía con la fecha y esta X mayúscula se correspondía con el tiempo en horas, minutos y segundos? Bien. Eso lo podéis ver utilizando el comando manual o el manual de Linux y poner string, format, creo que es time o date, vamos a ver, time. Y esto nos va a indicar aquí, en una serie de caracteres, aquí empezamos por tanto por ciento A minúscula, tanto por ciento A mayúscula, toda la serie de caracteres que podemos incluir en esa cadena para indicar qué queremos introducir. Estos caracteres son los mismos que se utilizarían para el formato de date, del comando date. Bien, si utilizamos una de las facilidades del manual, que es la búsqueda, y podemos buscar la X, os veréis que el tanto por ciento X minúscula representa la fecha sin la hora para la localización en curso. ¿Qué es la localización en curso? Pues la franja horaria en la que estemos. En cada franja horaria tenemos una manera de representar la fecha y la hora de una determinada manera. No es lo mismo en Estados Unidos, o no se representa igual en Estados Unidos, que en España. En España se representa primero el día, después el mes y después el año, y en Estados Unidos se intercambian día y mes. Y aquí, en tanto por ciento X mayúscula, representamos la hora sin la fecha para la localización en curso. Después hay un montón más de maneras de representar ese formato que queremos que aparezca en el historial. Bien, y ya para acabar, vamos a asignar a la variable isice un valor más pequeñito, para que veáis cómo funciona el historial en cuanto sobrepasamos el tamaño. Perdón, vamos a poner export isice y vamos a poner 10, que solo almacene 10 comandos. Vale, después lo que vamos a hacer es borrar el historial con menos C. Y si ahora doy historial, evidentemente solamente estará el último comando, que es la H, que tiene asignado el numerito 12. Vale, y vamos a ir introduciendo comandos. Si yo pongo el comando ncal, tenemos uno, ls-l tenemos tres ya, tres comandos. Vamos a poner el comando free y tenemos otro comando. Por ejemplo, pues vamos a poner el comando uname menos A. No preocuparos si desconocéis los comandos, simplemente estoy haciendo comandos para ir rellenando el historial. Pues ponemos el comando top y salimos del comando, ponemos el comando ps-axf, ponemos el comando cd punto punto. Vamos a ver por dónde vamos en el historial. En el historial fijaros que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho comandos. Vamos a dar dos comandos más, por ejemplo, idconfig. Ahí lo tengo, idconfig. Bueno, sudo idconfig, ¿no? Ahí sí. Y vamos a volver al historial. Y ahí tenemos, desde el 12 hasta el 21, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y habíamos dicho que el historial lo habíamos limitado en su tamaño con ICIC a diez. Tenemos esos diez comandos. Fijaros que el último es H. Ahora voy a poner un comando diferente a estos a ver qué sucede. Fijaros que el primer comando que tenemos aquí, o el último que hemos introducido es H, el penúltimo es sudo ifconfig. Y ahora vamos a ver qué sucede si intento introducir un comando más. Por ejemplo, el comando que vamos a introducir puede ser, por ejemplo, vmstat. Vale, y pongo historial, si pongo historial, fijaros que ese vmstat ha aparecido aquí, pero ha desaparecido dos comandos que teníamos en el historial. ¿Por qué? Porque hemos introducido el vmstat y tiene que haber desaparecido el comando ncal. Ncal ya no está almacenado en la pila. Es decir, que desaparece el comando más antiguo que hemos introducido y aparece el comando nuevo al final de la pila. Si pongo otro comando, desaparecerá ls menos l y aparecerá el nuevo comando aquí abajo. Por ejemplo, si yo coloco uno que no esté aquí, por ejemplo, pues vamos a ver, cdusr. Y pongo el historial, cdusr aparece aquí, lo veis, y el comando ls menos l ha desaparecido aquí y ahora en la pila, es decir, el más antiguo de los comandos almacenados es free. ¿Qué significa esto? Que se van perdiendo comandos los más antiguos y van apareciendo los más nuevos. Y eso depende del historial de comandos o de la variable que yo le coloque o del valor que le coloque a esta variable. Esta variable, por defecto, tenía 1000, es decir, que somos capaces de almacenar sesiones de hasta 1000 comandos, que está muy bien, sin que se tengan que borrar los más antiguos. Pero en el caso de que introdujéramos en una sesión el 1001 comando, desaparecería el más antiguo y se almacenaría el nuevo. Tener en cuenta también que con esta variable isControl, si le damos la opción eraset dups, que lo hemos visto antes, podemos hacer que no se almacenen comandos repetidos en el historial. Y con este comando que hemos visto antes, el valor de esta variable, podemos introducir una serie de comandos que no se almacenan en el historial. Por ejemplo, si ahora pongo crear, que era un comando que estaba prohibido en cuanto a almacenamiento en el historial, ese crear no desplaza el free, que era el más antiguo, porque no se almacena en el historial. Como veis, sigue estando apareciendo, bueno, antes del h, que el h es el último siempre, el cd barra usr que teníamos aquí. Vale. Por ejemplo, en este caso, sería conveniente en isignore, pues, colocar como parámetro que no lo almacene el h. Bien, y yo creo que con esto, para ser el primer videotutorial, creo que ya está bien. Y os veo en el segundo, en el que veremos más cosas sobre el funcionamiento del historial de comandos y cómo nos podemos ahorrar tecleos cuando estamos trabajando con el terminal. Hasta luego.